¡Rosa, rosa! 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 ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa! ¡Rosa, rosa! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa! ¡Rosa, rosa! ¡Rosa, rosa! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa, rosa! Rosa, rosa! ¿Qué les parece? 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 Pequeño, detalles? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Los pájaros? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué? No, no hay? ¿Qué? ¿Qué les parece? ¿Qué también? Los marsupiales? ¿Qué? 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 Roja, pues si es así? ¿Qué? 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 ¿Te permite decírselo? ¿Qué? 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 P adaptación de la lengua de corazón? ¿Qué? ¿Y no? No, 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 la caja no la mueve nadie, porque aquí me voy a quedar yo seleccionando el material, porque ya me di cuenta que tengo cosas realmente extraordinarias, que son nuevas. Y ya, se va a ir para llorar ya, déle algo, déle algo sencillo. Inversiones, cumbre que caes, adiós. Inversiones, no, el recuerdo que le trae la caja donde guardan su juguete, profesor, no se preocupe. Cucache, adiós, adiós inversiones. Uy, yo entiendo que las invenciones... Gente, 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 que se atañen, joder. Uru, uru, no se preocupe de las invenciones, pero no le podíamos decir a la profesora Rosa porque usted me hizo firmar ese contato. Sí, señor, ¿qué tal, eh? Oiga. ¿Qué? ¿Y cómo anda con su fuerte, señor? No, Uru, uru, si sabe qué. El de la mala suerte soy yo, yo. ¿A cuándo? Es que yo quiero que me haga la suerte. ¿Usted quiere que me haga la suerte? Por eso el profesor Rosa puso la cara encima. Señor, ¿usted quiere que me haga la suerte? Yo tengo mala suerte. ¿Qué es que yo me gano? No, me diga que usted sabe ver las manos, ver la suerte. Muchos años, señor. Sí. Muchos años, yo, claro, pues, aquí indico un gran, un gran cabello, ¿no? A ver, dígame qué sale ahí. A ver, aquí tienes una guiña, es un mano, que dice que usted, señor, es cascado. ¿Yo soy casado? ¡Claro, güey! Es cascamente, y con una mujer, ¿es cierto? Sí. Sí, yo aquí lo llamaba con los dientes, señor. ¿Con los dientes, ni qué? Acá creemos una guiña que dice que usted está creyendo el cabello con, 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 muy, con la guiante, señor. ¿Estoy perdiendo el cabello rápidamente? Sí. Es joventito, curu, curu, usted me ha dicho buenas cosas obvias, usted me conoce. Aquí dice que usted, señor, camina mucho todos los días. Claro, camino. Con un maletín. Camino con un maletín. Y juge mucho todos los días, ¿quién? Sí, eso sí. Pero ¿sabe una cosa, curu, curu? Aquí yo lo llamo bien, ¿qué, señor? No, yo no le creo. Usted me está diciendo buenas cosas obvias que usted sabe de mí. ¿A qué? Sí, por favor. ¿Qué, qué, 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 qué? Curu, curu, ¿sabe qué? Aunque usted no me crea, yo leo las cartas. Eso es horrible, señor, es horrible leer las cartas, señor. No, usted que... ¿Usted es un casquero de que hay una correspondencia activada? No, no. ¿Qué cojo los chilenos contienen el servicio? No, 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 no. ¿Y usted...? Me refiero a que veo los naipes. ¡Ah, porque le digo! No, veo, veo la suerte en los naipes. ¿Ah, sí? Claro. A ver, a ver, a ver, a ver, señor. ¿Tiene naipes? Eh, naipes, ¿sabe qué voy a buscarlo? Naipes. Tiene que haber... O sea, mire, ahí el profesor Rosa parece que dejó uno. Aquí hay uno. ¿Qué cascoya? ¿Qué es una joya que siente el cuento de las cocas, yo? Y justo la baraja española con esto lo veo yo. ¡Oye, qué casilla se va a ir mejor, hombre! Mire, mire, y estaba nuevo. Y hasta con el precio. Yo, 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 no juego nunca. No juega nunca. Ya. ¿Usted trabaja con el casillo? Mire, curu. ¿Usted trabaja con el casillo, señor? Mire. Oiga, ¿qué casas? Acá quiero que tengo la posición. Elija, elija. No, si no elijas con carca. No, curu, curu. Elige usted el mazo que quiera. Oiga, caballero, voy a decir. Ahí sí. ¿Qué voy a elegir yo? Ese. A ver qué es lo que se perdió. Mire, curu, curu, lo que lo he hecho se mueve. ¡No! ¡Alco, je, no! No, curu, curu. ¿Sabe qué le salió? No. La rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna. ¿Y por qué me cayó? Pero mire, si aquí está clarito. ¿Qué? La rueda de la fortuna. ¿Sabe qué, Guruguru? Con esta carta, usted está en su mejor momento. Va a tener un tremendo golpe de suerte. ¿Qué? ¿Sabe qué? Tiene que comprar un número de... Una rifa. Una rifa del colegio. O cualquier... Cualquier sorteo. ¿Con cujo de jajar? Guruguru, está en su día para un golpe de suerte. ¿Qué? 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 Cuesta en las puertas. ¿Kuruguru? ¿Kuruguru? ¿Quiere sin quejo, Kuru? ¿A qué era lo sin quejo, me dijo? No, si ya no le pide porque ya le dieron el golpe de suerte. ¿Quiere sin peso, Guruguru? ¿Quiere sin quejo? Yo quiero hablar con usted, Guruguru, porque por qué se tira las puertas. Venga para acá y con usted a echar reuniones pendientes. No, profesor, es que Guruguru está ocupado conmigo. Vamos a jugar a la carta un poquitito. Bueno, ya jueguen un rato y después nos reunimos. Me guarda el libro, Guruguru. ¿Qué? De los techos para Chile. ¿Qué? ¿Qué? Ahora le voy a ver en el futuro. Ah, sí, sí, señor. ¿Qué? Es mi casa, me están esperando. Es mi casa, me están esperando. Además, sí, caballero, ¿qué? ¿Quiere en el cuño fugido? ¿El cuño sucio? Claro, Guruguru. Sí, 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 señor. Un pescado, ¿verdad? Sí, el pescado que está con él.